¡Hey! ¿Sabes qué llegó? Con sus composiciones propios ¡Sí! Gabriel Medina Y su grupo Internacional ¡Flores! ¡Flores! ¡Y amor! ¡A ver, cantamos todos! ¡Todas! ¡Como siempre! Todos chipiñita, huanchu, y botosinita, y chalezucrañita, huanchu Toda torreñita, huanchu, y botosinita, y chalezucrañita, huanchu Toditas son hermosas, hay chulta, pero son orgullositas Toditas son hermosas, hay chulta, pero son orgullositas ¡Así se toca el charangu! ¡Eh! ¡Charangu! ¡Adiós! ¡A ver! ¿Por qué de igualar? ¡Dime por qué! Somos como la noche y día Siempre cerca ¡Ay, ya! Pero nunca juntos Así es la vida Así es el destino, chiquita ¡Casarme contigo, quiero! ¡Ay, botosinita, y entreguerme contigo, quiero! ¡Casarme contigo, quiero! ¡Ay, botosinita, y entreguerme contigo, quiero! ¡Cuántas veces intentamos casarnos, pero no nos igualamos! ¡Cuántas veces intentamos casarnos, pero no nos igualamos! ¡Ay, botosinita, y entreguerme contigo, quiero! ¡Saludamos! ¡Saludamos! ¡A todos los ciudadanos! ¡Así es! ¡A toda Bolivia! ¡Y América el mundo entero! ¡Mamagosa, comamagosa, comamagosa! ¡Sapateando! ¡Así! ¡Una botecita! ¡Ay! ¡Toda tu cerveza! ¡Salud, salud, salud! Música Choguitas son hermosas, hay choguitas, pero son orgullositas Así se besa, así se baila, la familia Medina y la familia Flores Zapatea, zapatea Si se ponteó, si se pateó, hey, 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 hey Palos, esta buena es la buena es la buena